Y yo te quiero sorprender, con nada espectacular Lo que quiero es mostrarte, quien yo soy en realidad Tengo las suficientes armas, como para utilizarte Pero lo que yo quiero es más simple Lo que quiero es amarte, y que no nos separe Lo que hayamos sido antes, siempre juntos podemos crear Si estamos en libertad, en libertad Como los pajarillos, en libertad Como olas en el mar En libertad Como los pajarillos En libertad Como olas en el mar No te quiero sorprender Y yo te quiero sorprender Con nada espectacular Lo que quiero es mostrarte Que año soy en realidad Tengo las suficientes armas, como para utilizarte Pero... Pero... Lo que yo quiero es más simple Lo que quiero es amarte Y... Que no nos separe Que no nos separe Lo que hayamos sido antes Si juntos Juntos podemos crear Si estamos en libertad En libertad En libertad Como los pajarillos En libertad Como olas en el mar En libertad En libertad En libertad Como los pajarillos En libertad Como los pajarillos Como un viento suave en el desierto En libertad En libertad En libertad En libertad En libertad